¿Participa en un debate? ¿Estaría dispuesto? Nosotros estamos listos, mira, estamos listos a hacer lo que se tenga que hacer a la hora que lo indiquen las autoridades. Bueno, habrá el representante del Partido de Acción Nacional, que es el representante de nosotros. Y bueno, pero también te quiero decir, nosotros debatimos todos los días, todos los días. Por eso hacemos este tipo de encuentros, para que la gente se dé cuenta de qué es lo que estamos haciendo y nosotros también palpar las necesidades. Yo creo que, pero estamos listos a la hora que lo indiquen. Yo creo que son temas que se tienen que ver con la autoridad y se tienen que ver con los representantes de los partidos.